Las máquinas de la clase 3 ya están detenidas en la recta principal para iniciar esta competencia en minutos. Nada más, cuando ya las autoridades así lo dispongan, veíamos el auto de la Rauri. Bueno, la gente que sigue viviendo las alternativas de esta carrera, que en gran número, reitero, se ha acercado para esta tercera presentación del año del turismo nacional, Javier. Se están por largar la final de la clase 3. Suerte, la Rauri. Bueno, ya están señores los autos en marcha. A ver, hay cartel de 5 que están elevando en este momento. Por este lado, el lado derecho va a alargar la Rauri. Por el lado izquierdo lo va a ser Ojar Canela. Dos autos que ya demostraron lo suyo en la serie. Bueno, ahí está, se está despejando la grilla de partida. Se retira ahí una máquina que no puede ser encendida. En este caso, a ver si se trata así en el medio de la grilla de partida. Ya están trabajando para que se ponga en marcha, en definitiva, y puedan ya los autos transitar detrás del auto de seguridad. Allí siguen trabajando. Bueno, Bernardini, Cristian. Ah, el auto de Bernardini. Bueno, no se alcanzaba a divisar exactamente de qué se trataba. Ahí lo vemos. Al pollo se retira la gente. Vuelve a la clase 3 después de mucho tiempo, Bernardini. Exactamente. Vuelve Bernardini. Recordamos que la serie la ganó una Leo Larrauri, segundo Carlitos Sokulovic, tercero Alonso. En la segunda serie ganó Cachi Canela, segundo Rubén González y tercero Adrián Hang. Y que ahora las posiciones del campeonato lo tiene Ale Paele con 47 puntos, Armelini con 44 y Canela con 30. Habían mencionado a Hang. Bueno, Hang está participando próximamente del campeonato italiano de velocidad y turismo con un Rover 200. Se está viajando a Misano para probar el fin de semana, seguramente en Valelunga, provincia de Perugia. Muy bien. El 30 de este mes estará corriendo la primera competencia allí en Italia Adrián Hang. Recordamos el campeonato de clase 2 como quedó antes de decirles la grilla. Perca, 63 puntos. Bertosi, 45. Silvento, 36. Murietti, 34. Y Marcelo González con 32 unidades. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de ofrecerles a ustedes la grilla de partida de esta final de clase 3. Así se larga la tercera del año. De la clase 3 en la primera fila largan Larrauri y Canela. La segunda fila para Gukulovic y Rubén González. En la tercera fila largarán Claudio Alonso y Adrián Hang. Desde la cuarta lo harán Juan Pablo Rosotti y Omar Darío Bonomo, también retornando a la categoría. Quinta fila para Omar Suriani y Marcos Di Palma. En la sexta fila largan Ariel Divito y Fabián Pizandeli. Desde la séptima fila largarán el Chinito Canedo y Gabriel Macei. En la fila 8 de la final de la clase 3 para Lucas Armelini e Iván Arbusti. En la fila 9 largan Bernardini y Pablo Redolfi. Desde la fila 10 largarán Ezequiel Toya y Ricardo Anzueta. En la fila 11 para Elfido Porfiri y Beronesi. En la fila 12 largarán Merlo y Daniel Bernardi. Desde la fila 13 lo harán las máquinas de Daniel Estamburi y Sergio César. En la fila 14 Germán Suárez, Jorgito Treviani. En la fila 15 largan Lucas Gultín y Adrián Garberi, otro que retorna a la clase 3. En la fila 16 para Hugo Lepay, el puntero del campeonato, junto a Javier Romera. Y en la fila 17 larga Franco Lorenzatti cambió de vehículo para esta oportunidad. Está con un Mitsubishi. Y así están ya los vehículos de la clase 3. Dispuestos para encarar en definitiva la última parte de este circuito. Acomodarse en la grilla de partida. Ahí pasa la máquina de Bonomo, Suryani, ahí Marcos Di Palma. Va pasando Di Vito, hace lo propio Fabián Pizzandelli. Vemos nuevamente las características de este circuito de Concordia. Donde la clase 2 va a tener que transitar en 20 oportunidades para ver la bandera 4. La clase 3, mejor dicho. Ahí están ya en la chicana. Se viene la última curva. Y se va a venir entonces el inicio de la tercera prueba de la temporada para esta clase mayor del turismo nacional. Ahí está la Rauri. Ya se va deteniendo el score número 2 del piloto de Granadero Beigorria. Ya que nombramos hace un ratito a Franco Lorenzatti, hay que decir que al igual que Emiliano González en la clase 2, este piloto condujo tres automóviles diferentes en las tres pruebas que realizó el turismo nacional. Arrancó con el Chevrolet Astra, siguió en la segunda con un escort y hoy está presente con el Lancer. Bueno, y hay varios que pretenden el segundo Lancer para las próximas de este calendario. Entre ellos está José Luis de Palma, también la posibilidad de Marcelo González de incorporarse a la clase 3 con ese segundo vehículo del equipo de la familia Chiosi. Pero bueno, es momento de meternos en esta carrera, en esta final, cuando ya usted vea así en el fondo de la imagen a las máquinas detenidas en su totalidad. Eso será el indicativo entonces para que se pueda encender el semáforo y se inicie esta tercera del año. Vamos a ver quién tiene la posibilidad de picar en punta. Así estamos viendo la alternativa para Canela, por ejemplo, por el lado externo. Hay que tener en cuenta que Claudio Alonso, a quien vemos así con el escort verde en el medio de la pantalla, ha tenido una mala largada en la serie cuando largaba adelante. La curva se mete Kulovic segundo, ahí está por afuera, intenta Redolfi, detrás más seis, que tuvo un despiste bastante fuerte en la serie, ahora intentando recuperarse, ahora que se va afuera es Romera, va al fin de semana para el de General Roca, que va a intentar recuperarse, esto recién comienza, ahí está la Rauri, encarando entonces el opuesto del circuito, pasó Kulovic, Rubén González que se mete tercero, buena largada de Rubén, así van pasando las máquinas de la clase 3, ya el sector más trabado del circuito, van a buscar ahora la recta que los va a depositar en el rápido Curbón, que se hace en cuarta velocidad y a fondo, ahora ya están buscándolo, este sector precisamente transita la Rauri, que hace algo de diferencia, también un poco más tranquilo, viene cuando Zulian intenta por adentro lo mismo que Marcos de Palma, que sigue un poco más tranquilo también, viene el segundo, Carlitos Sokulovic, así Rubén González, Adrián Han, va pasando Alonso, Bonomo en buen trabajo, sí Javier. Largaron muy mal Canela y Rosotti. Se venía perdiendo muchas posiciones, eso iba a referirme, Cachi Canela ha perdido muchas posiciones, incluso después de la largada, no sé si tiene algún problema en el rendimiento de su polo, pero lo han superado varios pilotos. Veíamos despistado el auto de Merlo, va a ser muy difícil que pueda sacarlo de esa incómoda posición, veíamos también la cámara a bordo del auto de la Rauri, ya frenando, bloqueando incluso algo para meterse en esta primera curva, Bonomo que quiere seguir avanzando y que ya lo tiene muy cerca a Claudio Alonso cuando hay auto de seguridad en pista, se ha neutralizado la carrera, Germán Suárez se fue afuera y va a haber que trabajar para sacar el Honda del piloto de Villa María Daniela. Ahí vemos a Claudio Alonso que viene siendo acosado de forma intensa por Bonomo. Sí, bueno, ahora vamos a poder clasificar cuando pasen por aquí cumpliendo la segunda vuelta con Leo Larrauri adelante, con Carlitos Sokulovic segundo, con el tercero González, el cuarto Han, el quinto es Alonso, sexto viene Bonomo, séptimo Suriani, el octavo es Marco Di Palma, luego Canela, más atrás viene Divito, bueno, ahí vemos las maniobras de la primera parte de la competencia apenas iniciada. Ya estamos viendo nuevamente las alternativas cuando Armelini va por adentro, allí Redolfi intentaba pasar por afuera, bueno, Bernardi que tiene este despiste y que pierde mucho terreno al transitar por el pasto. Ahora es el Chirito Canedo, el que sigue de largo con el Escor número 29, otra de las situaciones que se vivieron en esta primera vuelta de carrera para esta clase 3. Sí, en la clase 2 edificaste una linda victoria otra vez acá en Concordia, Saba. Sí, yo creo que sí, realmente hicimos una muy buena final y pudimos ganar la Payscar, después que salió el Payscar y ir para adelante y llevar una victoria que no hacía falta. Bien, felicitaciones, disfrútenlo con todo el equipo. Bueno, ya gracias, un saludo a toda la gente de Venado Tuerto y a todo el equipo que trabajó mucho. La palabra de Carlito Saba que estaba pendiente. Sí, señor, y disfrutando seguramente ese gran momento, ¿no?, de ganar en una categoría tan competitiva como lo es la clase 2 del turismo nacional. Las máquinas van transitando todavía marcha lenta detrás del auto de seguridad. Están bastante separadas, incluso tienen que retirar el auto de Merlo, tienen que retirar... Mirá, un problema en el auto de Rubén González, bueno, no un problema, ¿no? Si no, simplemente la parrilla del auto desprendida, prácticamente suelta, la venía llevando, sí. Vamos a clasificar con dos vueltas cumplidas hasta el momento, sobre 20 de este total para la clase 3. La Rauri está ganando, segundo, Kulovic, tercero, Rubén González, cuarto, Adrián Han. El quinto es Alonso, sexto, Bonomo, séptimo, Suriani, octavo, Marcos Di Palma, noveno, Canela, décimo, Divito, el undécimo es Fabián Pizandelli, décimo segundo, Armelini, décimo tercero, a ver si seguimos clasificando. Bueno, hasta allí teníamos a Armelini, que estaba en el décimo segundo lugar. Están algo complicados los pilotos que lideran el campeonato, que no han sumado puntos en la serie, tampoco lo están haciendo ahora. Justamente, Lepaile está en boxe. Y tampoco lo están haciendo en la final. Sí, una lástima, por lo menos se va a poner más interesante el campeonato, porque se van a juntar todos ahora. Ahí estaba justamente el puntero del campeonato, que había transitado por el sector de boxes. Cristian. Vamos a ver si pudieron solucionar el problema, Javier. Sí, el tema de Lepaile es que seguramente anduvo transitando por afuera del circuito, y vino con pasto a los boxes, Alissi. Sí, no, por precaución, paró, pensó que había roto el rayador, pero por suerte pudo seguir. Gracias, eh. Bien, el testimonio de Miguel Alissi confirmaba que Lepaile, después de haber largado último, un problema en una rótula en la serie, no le permitió tomar parte de la misma. Ahora está con inconvenientes de temperatura, pasó por boxes y sigue en carrera. Bueno, va a tener que recuperar desde atrás. Huito ahora, a partir de este momento, de todas formas tiene toda la carrera, todavía como para intentar escalar en las posiciones. Ahí le vemos a Marcos de Palma tratando de revertir lo sucedido en Mar del Plata, la anterior presentación del turismo nacional, y oportunidad en la que debuta, o en la que debutó en definitiva, el piloto de Arrecifes. Vamos a ver cuál es la suerte que corre Marcos este fin de semana aquí en Concordia. Sí, lo que seguramente, según lo que nos comentó, se va a demorar es su debut en el TC2000. Por lo que nos dijo aquí este fin de semana, tampoco va a estar presente ni en General Roca ni en Trelew. Sí, Javier. Es así, está totalmente confirmado. Marcos, mañana en nuestra entrega diaria va a estar haciendo algún tipo de detalles, y también sigue o no en el turismo nacional. Esto seguramente mañana lo cuenta Marcos en nuestro programa. Bueno, perfecto. Vamos a ver que saquen sin problemas el auto de Germán Suárez. Es el único que queda en esa incómoda situación como para que se pueda dar vía libre y reanudar definitivamente esta competencia final de la clase 3. Así viene Marcos. Lo vemos encarando delante de Canela la primera curva. Sacaron sin problemas el auto de Germán Suárez. Ahora sí, en definitiva, parece que en el próximo paso por la recta se va a poder reanudar la prueba. Sí. Recordamos que la próxima competencia del turismo nacional será el 13 de abril en la aldea romana de Bahía Blanca, con la presentación y el reentre en la categoría de Ernesto Tito Besone, a bordo de una escor de propiedad de Ángel Seyes. Sí, señora, la que está trabajando, Mauro Sarabia, intensamente para ponerla a punto. Seguramente en los próximos días Tito estará haciendo los ensayos lógicos y previos antes de la posibilidad de volver, después de mucho tiempo, y en el caso de Tito realmente es mucho, a esta categoría del turismo nacional y en esta clase 3 que se está poniendo realmente muy interesante. Vamos a ver si está todo en órdenes para que se pueda reanudar la carrera, para que se pueda sacar y mostrar la bandera verde. Recibió ayuda externa Suárez, deberá hacer abandono de la carrera. Allí viene Rubén González, un buen trabajo para este piloto. Vamos a ver qué pasa a la hora de que se retire el auto de seguridad. En realidad ya comienzan a elevar la temperatura de los neumáticos, lo hace la Rauri, lo hace Oculovic, lo hace González, también Adrián Han, que ahora viene ya un poco más tranquilo. También Alonso, pendiente del momento del inicio de esta prueba. A la hora de transitar la recta principal ha quedado bastante sucia la pista, si no se transita por la huella, un tema a tener en cuenta, sí. Evidentemente otro mal fin de semana para vos, Merló. Sí, realmente, no se nos da la suerte, había la vea tranquilo, ya que en la serie me habían pegado, y bueno, me pega Daniel Estambul, creo que fue sin querer, y bueno, en el rato opuesto me saca afuera y ahí me deja fuera de carrera. Gracias, es muy amable. La palabra de Carlos Merló, que ha desertado de la competencia. Bueno, veremos cuál es la estrategia, tanto de la Rauri como de Oculovic, a la hora de volver a acelerar. En este próximo paso por la recta principal, ya está acelerando la Rauri, ahí lo está haciendo, ingresa en la recta, ya largó la Rauri. También Oculovic lo hace todo el mundo, en esta final de clase 3 van encarando ya la primera de las curvas, larga bien la Rauri, y de esta forma mantiene la diferencia con respecto a Oculovic. Ahí pisa un poquito el agua, la parte sucia que está del lado interno pegada al piano de esta primera curva. El segundo ya están transitando la segunda variante de este trazado de Concordia sin mayores novedades, pero están todos muy juntos, Daniel. Sí, todo muy apretadito. Veremos hasta dónde puede llegar el Misionero, si puede darle casa a la Rauri. Están los dos muy cerca, el Escort, el Onda, peleando por la primera posición. También está atrás, cerca Rubén González, Han, y luego vienen Alonso, Bonomo, Suriani, Marcos de Palma, Janela y Ariel Divito en los 10 primeros lugares. Y ya intentaba Marcos sobre Suriani, justamente buscaba por afuera, pero en un sector difícil como para pasar por ese sector y avanzar en las posiciones cuando pasa el puntero la Rauri. Así va pasando la fila india de esta clase 3. Otra vez Marcos intentando, sobre una máquina de Suriani que cuida bien su posición allí van uno a uno los protagonistas de esta final de la clase 3 aquí en Concordia. Este es el puntero, ahí está Leola Rauri, ya muy cerquita a Okulovic. Vamos a ver si viene el intento por parte del Misionero a la hora de ingresar a la recta. Sale mucho más firme el auto del puntero. Se iba de trompa, el de Okulovic se vio claramente cómo se movió Londa y ahora perdió contacto con la punta. Salió también muy bien armado Rubén González que quiere aprovechar esta situación, pero no le alcanza hasta el momento. Vamos a ver si en la próxima intenta González adueñarse del segundo lugar y ahí Hank viene peleando esta alternativa que se ha presentado para el piloto de Frank, el Santa Fecino, que también quiere avanzar al tercer puesto, busca ahora por afuera, no le alcanza. La cuerda es para Rubén González, viene bloqueando Hank, pero ya se cansó de esperar, Daniel. Sí, hay otro Santa Fecino que viene muy rápido, me refiero a Cachicalela, que hizo un récord de vuelta, fue el más rápido en esta vuelta con minuto 27.09. Y casi se mete Alonso, el intento de Hank por superarlo a González, que es casi desaprovechado por Alonso también para avanzar sobre el auto del Santa Fecino, ahí viene muy pegadito también Bonomo, también la máquina de Surian y la de Marcos Di Palma están todos pegados. Puede haber novedades en cualquier momento, aquí en esta carrera en Concordia vamos buscando ya la recta opuesta después de este Curbón que los va a depositar en la Chicana, en la S y en el ingreso a la recta principal. Ya se fue la Rauri, también Okulovic, ya lo están haciendo ahora ingresando a la recta, ahí se juntan todos, se aprietan todos y así, mirá, con golpes incluidos, golpeó bastante y ha dañado bastante la trompa Ariel Divito cuando también quedó detenido. César por un lado y allí en el fondo vemos a Marcha Lenta, a Fabián Pizandelli, los problemas cuando se apilaron todos en la Chicana de Concordia, donde reitero, hay que frenar más de la cuenta y bandera amarilla, allí nadie puede superarse, van pasando los punteros que ahora me parece que se despegaron un poco del resto. Sí, una lástima, se han golpeado varios autos, allí cuando se amontonaron, frenaron y se tocaron la cola, la trompa, todo. Ahí se ha roto el auto de Fabián con un fin de semana negro también, con muchos problemas. Armelini. Se queda Lucas Armelini, bueno, con problemas los dos punteros del campeonato, me refiero a Lepaile y Armelini, que vienen muy retrasados. Negocio para la Rauri, para acercarse, para buscar la posibilidad de ser más protagonista que nunca del campeonato, si es que logra mantenerse en este primer lugar. Ahí vemos a Lorenzatti con el Mitsubishi, que después de haberse despistado, está intentando retomar el contacto con la pista y allí Bonomo, que se ha despegado algo, ya de la máquina de Alonso, que viene un poco más tranquilo. Parece que agarró ya ritmo este score, cuatro puertas, que rindió muy bien en la clasificación, logrando la pole, y que en la serie, a pesar de haber largado mal, pudo arribar en un meritorio tercer lugar. Ya es la recta principal, encargada por todos los protagonistas de esta clase 3. Y de mantenerse estas posiciones, como decía, la Rauri va a quedar solamente a seis puntos en la punta del campeonato, que sigue teniendo hasta el momento Lepaile. Séptima vuelta de carrera, escuchamos el motor. Del auto de la Rauri, cuando se vienen aplaudiendo Suriani con Bonomo. Bonomo que termina sobre el pasto, sobre el barro, se va afuera. Me parece que va a ser muy complicado que pueda volver en este sector. Va patinando el auto de Bonomo. El toque en la lucha con Suriani. Bueno, perdió Bonomo en esta ocasión. Salió para el lado externo. Y vamos a ver si puede volver a tomar contacto con la pista. Ahí está, la lucha clarita. Emparejó por afuera, Omar. Vienen los roces, los toques. Se acaba la pista. Y ahí sigue de largo, lamentablemente, Bonomo. Cuando venía siendo uno de los principales protagonistas de la lucha por los primeros puestos en esta clase 3. Sí, el que aprovechó toda la maniobra fue Marcos Di Palma, que lo superó a los dos después del incidente. Ahí está Marcos ahora detrás de Alonso. En definitiva, negocio para la Resifeño. Cuando vemos a Canela también, que viene prendido en los primeros lugares. Sí, Fabián, disculpame. ¿Se rompe el auto o te lo rompen en la chicana? Frenó a Divito. No sé qué le pasó a Divito. Estaba parado. Y bueno, me pega Armelini atrás y le pego yo a él. Y se quedó sin acelerador el auto, quedó roto. Bien, el testimonio de Fabián Pizzandelli. Bueno, Divito también golpeó su auto. Por eso es que se lo encuentra seguramente Pizzandelli. Cuando Han viene buscándolo ya claramente a González y tiene la cuerda, tiene la cuerda de Santa Fe Sino y es el tercero, es el nuevo tercero de esta carrera. Encontró el hueco, encontró el espacio con el golf. Pudo meterse de esa forma. Adrián Han ahora se adueña del tercer lugar y va buscándolo ahora Carlitos Sokurovi. Que es el segundo en esta carrera. Sigue la Rauri liderando esta final de la clase 3 que ya tiene 8 vueltas cumplidas. Sí, buena maniobra de Adrián Han. Ahora para quedar con 3 marcas distintas en las 3 primeras posiciones. Adelante el escorre de la Rauri. Segundo el Honda de Oculovic. Tercero está el golf de Adrián Han. Allí va la pelea por la punta de la clase 3. Vamos siguiendo justamente al Santa Fe Sino, al piloto de Frank. Ahí está Adrián Han ocupando el tercer lugar y cuando Bonomo sale nuevamente a pista pero muy retrasado, va buscando el Santa Fe Sino la posibilidad de pelearle al misionero Oculovic que viene segundo, manteniendo las diferencias con la Rauri y hasta el momento también controlando los intentos de Han. Vamos al sector de boxes. Lorenzati definitivamente en boxes. ¿Qué pasó Franco? Se rompió un amortiguador, no sé si en el golpe de la serie de hoy o cómo fue, pero bueno, tuve que abandonar. Franco Lorenzati. Bueno, cuando se sube por primera vez al Mitsubishi en este fin de semana y se queda en definitiva con las ganas de ver la bandera cuadro, tendrá que esperar a la próxima presentación del turismo nacional que se realizará en el trazado de Bahía Blanca, Daniel. Exactamente. Me pareció ver algo de humo en un auto de los del equipo de Rosotti. Probablemente sea Juan Pablo que viene en el puesto undécimo y que ha girado algo más lento, pero en principio, como decía, porque llega a poder complicarse por el tema del aceite, sobre todo cuando terminó el tema de la chicana. Suriani que aprovecha esta situación para superarlo. Alonso se movió mucho el auto del Bahiense y así aprovechó la situación Suriani para superarlo. Lo mismo ahora hace Dibito. Vamos a ver si hay problemas en el auto de Alonso o si simplemente fue producto de que el auto realmente se movió mucho. Ahí veíamos el humo. Sí, ahí estaba el humo. Ahí está el auto. Ahí está el auto de Juan Pablo Rosetti que sigue tirando alguna pérdida de aceite, seguramente. Hasta ahora parece no haberlo complicado, pero veremos hasta dónde aguanta. Bueno, estaremos atentos a esta situación a la hora de doblar, que complica más que nada cuando transita hacia la derecha. Es lo que notamos en las primeras curvas de este circuito. El tránsito en este sector de Rosotti parece ser normal. Ahí están ya encarando la chicana, la Rauri que busca una vez más la recta principal. No se puede ir demasiado hacia adelante. Le mantienen todos la distancia. No se puede escapar demasiado. El ganadero Maygordia, aunque hasta el momento está bastante tranquilo. Y Okulovic ahora ya está mirando más que nunca por los espejos. Cuando abandona Bonomo, decía Okulovic, está mirando mucho por los espejos porque está muy cerquita Han y ahora se mete por adentro. Fíjate vos, se pasó el misionero. Muy jugado dobló. En esta primera curva se fue al pasto, se fue al barro. Ahí puede regresar. Por suerte, sin problema, pero se le escapó el segundo lugar. Y ahora Adrián Han sigue avanzando y allí Marco Di Palma que intenta en el tercer lugar. Ya es de él el tercer lugar para Marco Di Palma después de superarlo Rubén González que intenta ahora meterse de nuevo por el lado interno. No le alcanza. Está tercero Marcos cerrando un buen fin de semana en la Recifeña. Vamos a ver si tiene auto para ir a buscarlo a Han para ser protagonista también de la lucha por los primeros dos lugares de esta competencia final de menos a más. El trabajo de Di Palma ya con diez vueltas cumplidas en mitad de carrera. Ahí está tercero. Sí, y otro que se viene es Canela que viene muy rápido detrás de Rubén González y ya le empezó a mostrar el auto. Está primero Leo Larrauri, el segundo Hank, tercero Marcos Di Palma. Está cuarto González. Allí lo vamos a transitar entonces por el sector de la Chicana. Van a cumplir la vuelta número once de carrera, restan nueve. Ahí venía muy pasado Canela. No le pegó a nadie de casualidad. Pudo embocar la trompa del polo para transitar la Chicana y ahora es superado por Suriani. Ahí vienen las dos máquinas a la par. Ahí está. Vamos a ver qué pasa y cómo arriban a esta primera curva. Así por afuera Canela intenta estirar. Si estira lo deja entrar su amigo Suriani y así de esta forma pueden seguir los dos en carrera. Fíjate las marcas, los golpes que ya tiene y que delatan el auto, el polo rojo de Canela a esta altura de la carrera. Suriani con el Astra es el hombre más rápido en carrera a esta altura con once vueltas cumplidas. Suriani está en el sexto lugar. La Rauri está mandando segundo Hang a 1.64. Tercero Marcos Di Palma a 2.84. Está cuarto González, quinto Canela, sexto Suriani, séptimo Divito, octavo más seis. En lo menos Rosotti, décimo Alonso, undécimo Redolfi, décimo segundo Arbusti, décimo tercero Alzueta, décimo cuarto Porfirio y décimo quinto hasta Lucas Guntin. Hay una falla muy importante en el auto de Alonso. Muy bien, me parece que entró Le Paile nuevamente a boxes, ¿puede ser? Sí, señor, para quedarse definitivamente. Bueno, lo abandono entonces de quien era el puntero del campeonato, de quien sigue siendo el puntero del campeonato hasta el momento en la clase 3 después de las dos primeras competencias de esta temporada. Vamos a ver de aquí hasta el final qué es lo que sucede cuando vienen ya para buscar, fíjate cómo bloquea a Hang con el neumático que queda prácticamente suspendido en el aire. Ya están encarando la recta, decía, van a cumplir el décimo segundo circuito. Llegarán ocho para la bandera, cuadros, ahí viene el puntero Larrauri, allí pasa Adrián Hang, ahí pasa el tercero Marcos Di Palma, Rubén González, Oscar Cacci Canela, pasa también Omar Suriani, ahí viene Vivito, va pasando toda la categoría, toda la clase 3, poco a poco con Macei también metido en el octavo lugar, Rosotti y Alonso para completar los diez primeros de esta final, todavía tiene mucho por ver. Sí, la única forma de que Le Pailes se vaya, de que de Concordia sin liderar el campeonato es que gane Canela, es el único que puede llevarse la punta del campeonato pero para eso tiene que ganar. Bueno, sigue desprendiendo algo de humo, la máquina de Juan Pablo Rosotti a pesar de eso se mantiene en pista y de esta forma puede seguir participando de esta carrera a pesar de que el auto evidentemente va perdiendo algo de rendimiento, va pasando Adrián Frank, allí está el de Frank, vemos ya el de General Roca algo complicado, este fin de semana puede seguir en carrera y con algunos inconvenientes Javier Romera a pesar de ello se mantiene en pista, ahí vemos a la máquina del tercero de Marcos de Palma, vamos a ver si se acerca Han, si puede descontarle al segundo como para intentar una pelea más clara de aquí hasta el final de la carrera en la lucha por el segundo lugar porque el primero parece estar bastante firme, bastante consolidado allí en el primer lugar Leo Larrauri estiró el frenaje Marcos y ya está la cola de Han, si, vamos a ver cuando pasen por aquí por la recta por el control a ver las diferencias los tiempos de vuelta de uno y otro cuando se tocan que pasó ahí con Rosotti y Rosotti pasó por adentro sin tomar contacto con esos autos pero si avanzando dos ubicaciones con un toque que se produjo en un sector más complicado de este circuito si, quedás abrochado en una maniobra muy poco clara en la chicana Armelini si, entro en la última curva del circuito y me encuentro con Pizzandri que frenó a cero no sé si porque le había pegado al auto delante él o qué la cuestión que yo le pegué lo extraño es que veníamos lento yo le pego y atrás me remacha Redolfi que me termina rompiendo la goma trasera izquierda gracias Lucas en la causa de la deserción de Armelini se ha cortado se ha cortado la diferencia y mucho está girando muy rápido Marcos Di Palma en el tercer lugar le acortó 86 centésimas al puntero le acortó casi medio segundo Adrián Han cuando vemos la reiteración de la maniobra entre el auto de Macei Divito y Juan Pablo Rosotti decía también se ha cortado la diferencia entre Leo Larrauri y Han un segundo nada más la diferencia entre el primero y el segundo bueno tienen que sacar el auto de Macei no ya lo han hecho de este sector vamos a ver si están ya transitando con bandera de auto de seguridad porque ahí fíjate vos que Rubén González no pueden pasar por ahí si no estaba dejándolos pasar así vemos detrás la bandera que muestra el banderillero marcando que hay auto de seguridad y que la carrera está una vez más neutralizada tienen que sacar el auto de Macei que ha quedado mal ubicado tomando un poco de aire allí Larrauri también Adrián Han ahí viene un poco más tranquilo Marcos a marcha lenta todos señores auto de seguridad en pista tendremos más que una más que interesante última parte de carrera ya con 14 vueltas cumplidas si seguramente cuando falten 5 vueltas se reiniciará la competencia que hasta el momento lidera Leo Larrauri el segundo Adrián Han el tercero Marcos Di Palma cuarto Rubén González el quinto Scacchi Canela sexto Marzuliani está séptimo Rosotti el octavo Divito noveno Argusti el décimo Ricardo Alzueta un décimo Porfiri décimo segundo está Treviani décimo tercero Guntin décimo cuarto Carlitos Zoculovic décimo quinto está Javier Romera pero ahora sin diferencias y empieza otra carrera volvemos a boxe está detenido el auto de Claudio Alonso hay un problema seguramente en la bomba de combustibles que no puede resolver su equipo por eso la demoran los boxes bueno allí están trabajando justamente en el auto de Alonso una lástima estaba rindiendo realmente muy bien este auto pero bueno los fierros están así se está bajando Claudio definitivamente va a abandonar la bomba de combustibles su eléctrico no me parece que es eléctrico el tema una lástima la primera vuelta nomás ya empezó a fallar fíjate que fallando y todo seguíamos al ritmo y nos arribábamos teníamos un gran auto pero todavía estamos conociéndolo lo bueno es que ya ya pudimos hacer la primer call y el auto viene funcionando muy bien gracias bien gracias muy amable el testimonio de Claudio Alonso bueno con un poco de angustia se baja de su auto está en la zona de boxes es cierto todo lo que decía están en el camino correcto con Mauro Sarabia y todo su equipo exacto en el fondo está conforme Claudio Alonso para encarar el resto del campeonato a por de ese auto que ha nacido realmente muy bien y encima lo tendrá de local en la próxima presentación de la categoría después de haber quedado con la Pol el día de ayer bueno vamos a ver qué pasa de aquí hasta el final van a cumplir 15 vueltas en el próximo paso por la recta quedarán 5 para la bandera cuadros para el final de esta prueba así la Rauri a marcha lenta así Adrián Han se viene la recta va a llegar el momento de acelerar y así lo están haciendo nuevamente larga bien la Rauri lo hizo de forma anticipada como para marcar nuevamente esa pequeña diferencia vamos a ver cómo sigue en la primera curva la Rauri cómoda adelante segundo Han que también mantiene controlado hasta el momento a Marcos de Palma y aparece Rubén González y Canela así de esta forma entonces van encarando las primeras variantes de este circuito de Concordia el intento que se hace más claro ahora de parte de Marcos de Palma va buscando seguramente en las recifes el hueco sobre el auto de Santa Fecino ahí están en el sector opuesto del trazado primero segundo y tercero y además obviamente la succión entre el segundo y el tercero para intentar pelearle la posición a la Rauri allí están encarando una de las curvas más trabadas de este circuito ya momento de acelerar nuevamente para ir a buscar el curvón y Canela ya está cuarto lo superó Rubén González y se va a buscar a los punteros bueno un buen auto también que tiene el Rafaelino y lo está demostrando de esta forma aquí en este escenario entrerriano están ya encarando la recta opuesta saliendo de este curvón los punteros de la carrera ahí lo hace la Rauri Hank y Marcos y Palma ahí vienen ya buscando el sector del frenaje se abre algo Hank para intentar hacerlo de la mejor manera posible a este sector ya viene el ingreso a la recta Marcos que se la juega con todo a la hora de salir a la recta principal fraccionan bien los autos del primero y el segundo hacen la diferencia y así ya están encarando una vez más la recta quedan cuatro vueltas para la bandera cuadros vamos a ver si se anima Hank sobre la Rauri si se anima Marcos sobre Hank veremos qué pasa de aquí hasta el final Marcos es el piloto más rápido en pista a esta altura de la carrera ahí se tiró se tiró Marcos se tiró contra la cuerda sí señor está segundo está segundo Marcos y Palma un gran trabajo de Marquitos en esta segunda competencia para él dentro de la categoría ya se adueña de la segunda posición y vamos a ver si tiene resto en el Astra para ir a buscar el escort del puntero cuando tiene algo suelto aquí abajo también el auto de Di Palma pero aparentemente esto no complica el andar del auto de la Resistenio el equipo de Ulises Armelini que se frota las manos porque también muestran el rendimiento de uno de sus autos a pesar de que Armelini tuvo que desertar la prueba hace algunas vueltas atrás está segundo a Marcos Di Palma y ya lo está apuntando a la Rauri para pelear aquí hasta el final y tenemos la lucha entre Ford y Chevrolet atrás el tercero es un Volkswagen se está prendiendo fuego el auto de Rossotti después de haber roto el motor ah bueno bueno otra de las alternativas entonces de esta carrera fijate vos subiéndose a todos los pianos Marcos intentando meterse en la lucha por el primer lugar de forma directa la recta principal ya comentamos que había algo desprendido en la parte trasera del auto de Marcos la recta donde acelera muy bien el motor de los hermanos Riva en el vehículo de la Rauri y así doblando es donde se viene y se viene Marcos y va a venir el intento por afuera ahí está ya peleando por el primer lugar empareja el auto por afuera Marcos la cuerda es de la Rauri que sigue va dominando que sigue manteniendo la posición otra vez Marcos que se tira por afuera ahí se aplauden los autos va a venir el fenaje vamos a ver que pasa se tira por afuera está puntero está puntero Marcos el festejo en el box del equipo de Armellini porque agarra la punta en la resifenia y fíjate vos viene enloquecido la Rauri por querer recuperar nuevamente la posición así viene vamos a ver si hay un intento de la Rauri ahora por sobre la máquina de Marcos que cuida que cuida ahora todos los lugares todos los huecos tapando permanentemente momento de transitar hacia la izquierda se mueve un poco la cola del auto de Marcos momento de salir del curvón para encarar la recta que los va a depositar en definitiva en la chicana mira vos y viene la victoria de Marcos en su segunda presentación dentro de la categoría con lo que le dieron después de la primera vamos a ver el frenaje el ingreso a la recta momento de acelerar quedarán solamente dos vueltas para la bandera cuadro la punta señores es para Marcos y Palma cuando se tira se tira la Rauri que encuentra la cuerda me parece que agarra la punta nuevamente si señor la Rauri va a llegar adelante a la primera curva cambia otra vez espectacular el de Granadero Valgorria que pudo recuperarse y Marcos que intenta tiene un toque viene un roce pero cierra cierra la puerta el puntero cuando Han va por el pasto por donde puede ahí no se puede doblar siguió de largo se la jugó el de Franke se la jugó con todo y no le alcanzó otra vez Marcos que quiere emparejar vamos a ver aquí rinde muy bien el auto del recipiente ya están llegando a frenar que la punta es de la Rauri que la pelea muy bien y se mete Marcos de nuevo se tocan los autos se tocaron las ruedas vamos a ver están acelerando todo nuevamente se mueve un poco la cola del auto del segundo ahí si ahora la Rauri domina y controla la situación pero Marcos ya no ve la hora de adueñarse definitivamente de la punta Daniel que final de carrera queda solamente una vuelta y fracción y no hay nada dicho puede quedarse cualquiera con la victoria tanto la Rauri como Marquitos y también Cachicarera lamentablemente abandona Adrián Cach otro intento no, no le alcanza a Di Palma ahora para meterse a pelear la posición con la Rauri en este sector muy buen trabajo del de Granadero Baigorria para aplaudir la lucha que vienen manteniendo el primero y el segundo sobre el final de esta carrera va a quedar solo una vuelta una vuelta para la bandera cuadro y se despistó Canela sobre el final mira donde quedó seguramente ahora puede llegar a salir el auto de seguridad y se puede terminar la carrera acá bueno estamos atentos estamos en la última vuelta de carrera así viene ya el puntero la Rauri la última posibilidad para Marcos de hacerse con la punta de esta clase 3 del turismo nacional vamos a ver si viene el intento el frenaje y la cuerda que beneficia al de Granadero Baigorria así está la Rauri dominando en esta final de clase 3 que no quiere que se escape porque son puntos muy valiosos para el campeonato otro intento y ahora sí que es el último por parte de Marco Di Palma se tira con todo por afuera no le alcanza intenta cambiar la trayectoria ahora se va a meter por adentro se tocan se tocan se tocan de costado de costado bueno esto va a crear algo de polémica levantó Marco para dejarlo entrar no pudo entrar así de esa manera la Rauri esto va a dar que hablar y mucho por esa maniobra polémica de Marco que en definitiva lo deja en el primer lugar y así de esta forma entonces va a encarar la bandera cuadros porque quedan solo algunos metros para el final de la carrera Daniel si pero me anticipo a decirte que el ganador va a ser Omar Suriani que viene detrás de Marquitos bueno Marco ya está buscando entonces el final de la carrera buscando la primera victoria en su segunda participación dentro de la categoría con el equipo de Ulises Armelini ya comienza a festejar su gente Marco se ingresa a la recta atención que va a ganar Marco Di Palma y así lo están festejando en los boxes y así lo está festejando la Resistenio va a ganar Marco Di Palma va a ganar ganó ganó Marco Di Palma la final de la clase 3 aquí en Concordia victoria y así lo festeja el equipo en el sector de boxes con una maniobra más que polémica sobre el final y precisamente sobre la última vuelta así viene la Rauri de atrás boxes esto va a dar que hablar y mucho sí el equipo lo va a denunciar el parque cerrado evidentemente el equipo vení vení contame que vos estás en contacto con Marcos lo van a denunciar no sé eso la lebra cuando baje del auto él sabe lo que tiene que hacer con las imágenes ya se han servido todo bueno ahí se lo llevan a un colaborador de la Rauri esto evidentemente ha comenzado con una gran polémica al toque y va a seguir en la zona de boxes bueno yo considero que se mete mal Marcos ahí porque viene un toque realmente áspero fíjense ustedes lo cruza el auto de la Rauri bueno ahí agarra la punta pero bueno vamos a ver que consideran las autoridades vamos con el clasificador ganó en principio Marcos Di Palma esperaremos la decisión del comisario deportivo segundo Suriani tercero González cuarto Leo Larrauri quedó quinto Dibito sexto Augusti séptimo Guntino octavo Porfiri noveno Rodríguez Canedo décimo Romera un décimo Kulovic décimo segundo Estambul décimo tercero quedó Bernardi hasta allí los que totalizaron las 20 vueltas de carrera usted va a estar informado permanentemente si no es desde aquí seguramente desde San Rafael acerca de quién triunfó en esta clase 3 del turismo nacional Saba lo hizo en la clase 2 Marcos Di Palma por lo menos en la pista aquí en la clase 3 señores desde el final ahora nos vamos al corte y luego sigue el segundo espectáculo del Top Race desde Mendoza